¡Gracias! ¡Gracias! Advertencia al lector El autor no responde a las molestias que puedan observar sus escritos Aunque le pese, el lector tendrá que quedarse siempre satisfecho ¡Gracias! ¡Gracias! Necesito seguidos por los quejados todos, ultrajados venidos y humos El hombre ciego ignora que por donde pasáis, un cóctico solido dejáis Los matos con los mat de niños, jugando a la tierra amistad Os ríos con los matas de millas, cantando a los matas Los ríos con los matas de niños, jugando a encontrarse en el mar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!